Llegan un rato de cal, que pongan a cabecilla de mujeres Hablen conmigo, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Dónde de mí me hagan plazo? Déjense ver, vamos a ver, ¿quién es que tiene rango? Yo no soy el comando, pero yo soy el que mando Toma, hacerme los trabajos completos de vez en cuando Pica parte bolsa que la vamos a enrolar Yo me quiero marear por el cielo, quiero viajar Ready, me siento en una nube, ready Estoy engotado, no siento ni lo dejo Ahora todo el mundo canta, te habla el panático Yo soy simpático, en el caso de un antico Lleganle a la letra que yo empatico Tú la ves contra mí, no la ves contra el tímido, otros raperitos Ustedes lo que son, son chamaquitos Ay, déjame a mí, necesitan requisitos Ya, es real, ven con calidad Esto es lo que da con yo, no va con caballazo Soy on the crown, de un barrio desacatado Donde los tigres tú lo veías tan callao Y ten cuidado, que fácilmente te brindas De que yo no te dejan cuidado en la bendita Yo soy el de AVE, da con sentimiento Y tú lo demuestro porque tienes tu talento Tú eres el que da Yo soy el de AVE, da con sentimiento Y te lo demuestro porque tengo mi talento Yo soy el de AVE, da con sentimiento Yo soy el de AVE, da con sentimiento Y te lo demuestro porque tengo mi talento Yo soy el de AVE, da con sentimiento Yo soy un asesino cuando agarró una pista Soy una locorita con pila de chamangita La llamo, lípido pa' una cita Ella me dice A las siete nos juntamos, la llevo a un hotel Ella me dice Y yo ok Toda boca le trago Y yo subo el radio Para que no se escuche el ruido de lo que hagamos Ay, ya la tengo loca Ya la tengo sin ropa El teléfono está vibrando Creo que me llama otra Pero postra Yo no encuentro pa' ella Ella está aquí conmigo Y no tiene la ropa Yo soy el de AVE, da con sentimiento Y tú lo demuestro porque tienes tu talento Tú eres el que da Yo soy el de AVE, da con sentimiento Y te lo demuestro porque tengo mi talento Yo soy el que da U-oh-oh-oh-oh-oh Yo soy el de AVE, da con sentimiento Y te lo demuestro porque tienes tu talento Yo soy el que da U-oh-oh-oh-oh-oh Me lo que JM lo compro La tremienda trayo, la tu santa El talento de mi gente, si antiguo, frío, el cangoto, el marco, el beso, va a ser rap, el peñito, que la gente te pique el papi, el style, el maldito exótico, va a ser hasta para ir a lo que es de la baile, la baraja, mi querido, que la mamá puede traer de este lado otra vez, rompiendo bocina, el rap de corazón, el rap o el sentimiento, llegale que yo no miento.